Bueno, ¿cómo están? Les traigo ahora el resumen del tercer y último cuento que voy a hablar aquí de este libro de ficciones de Jorge Luis Burgues y el cuento que vamos a resumir es El Sur. Bueno, El Sur tiene como a personaje principal a Juan Dalmán, un bibliotecario que vive en Buenos Aires. Bueno, empiezan también a contar un poco de la ascendencia de Juan Dalmán donde su abuelo paterno era Johannes Dalmán que desembarcó en Buenos Aires en 1871 en alemán y por el otro lado su abuelo paterno era Francisco Flores que era un guerrillero que murió en la infantería. Bueno, esta familia Flores tenía una especie de parcela en el sur donde a él recuerda mucho con gran añoranza su vivencia desde pequeño ahí. Sin embargo, él tenía que trabajar en Buenos Aires, por ende todos los veranos él soñaba o siempre quería ir a visitar ahí a su parcela aquí en el sur. Bueno, esto sucede en 1939 en febrero y en ese entonces este personaje, Juan Dalmán, consigue un ejemplar de las mil y unas noches. Obviamente estaba muy emocionado, entonces va a su casa en Buenos Aires obviamente, subo las escaleras porque el ascensor estaba ocupado y no quería tardar mucho por la emoción y con el apuro se pega aquí en la cabeza con el patiente de una ventana que al parecer estaba oxidada y le sale sangre. Este hecho será el que acontecerá todas las consecuencias futuras, por ejemplo, esa misma... Al comienzo no le presto mayor importancia, pero la madrugada del día siguiente comenzó con mucha fiebre, alucinar un poco y empezó a visitar un médico a su casa para examinarlo y al día 8 desde este acontecimiento lo trasladan a un hospital en la calle Ecuador para que se haya intervenido más médicamente porque estaba muy grave. Bueno, él ya decía que antes de esto subía ayer a un infierno, pero acá es aún más porque lo ponen en una celda, lo amarran para que no se mueva, lo operan y resulta que estuvo a punto de adquirir una septicemia que es una infección por un corte, por ejemplo, de un diario oxidado o cosas así. Y entonces aquí, obviamente, a pesar del infierno que está viviendo, le da gracias a Dios por haber podido salir vivo de este fatal hecho. Pasan unos días y el médico le dice que ya, a pesar de estar convalesciente, puede ir a pasar estos días de convalescencia en su estancia en el sur que mencionamos al comienzo. Pues bien, toma ahí un coche desde el hospital que lo lleva a la estación Constitución y de ahí tomaría un tren que lo llevaría al sur. Y bueno, de hecho, el sur, de ahí viene el nombre del cuento, que es el sur, porque la estancia está en esta ubicación geográfica. En el tren, él abre el libro que le causó todo este infortunio a las mil y una noches y es una forma para él de decir que todos sus malos pleguros ya pasaron, porque a pesar de que este libro de tantas desdichas, ahora lo estaba leyendo sin ningún problema. Pero bueno, con este viaje además le hace recordar al pasado, sus idas cuando más pequeño a la estancia y empieza a ver el paisaje y a conmemorar y retrasa un poco el inicio de su lectura. Pero fue tanto el trauma que le dejó el hospital que él seguía creyendo que él estaba ahí todavía interno. Es decir, no se podía creer, no daba pie a que estaba ahí viajando hacia la estancia en el sur y siempre tenía esta constante preocupación de que todavía estaba medio moribundo. De esta forma, contemplando el paisaje, se quedó dormido hasta que el inspector del tren lo despierta, o sea, lo llama y le dice que no se bajará donde habitualmente se llenó un poco antes en una estación más pequeña. Al llegar a la estación se dio cuenta de que no había ningún vehículo que lo pudiera llevar hacia su estancia. Sin embargo, ahí la persona a cargo de la estación le dice que hay un negocio a 12 cuadras de ahí más o menos donde podría conseguir uno. Así que camina este trecho muy posadamente, no tanto para disfrutar el paisaje que ya estaba atardeciendo, sino para no cansarse, porque obviamente ya estaba más o menos viejo. Y aquí nuevamente Jorge Luis Borges nos menciona ese pensamiento que tiene Juan Dalman con su pasado en el sanatorio, porque al entrar al comercio cree confundir al patrón con un enfermero del sanatorio. Después se da cuenta obviamente de ese error, pero todo el rato asocia su propia realidad presente hacia su pasado. Y bueno, mientras ahí el dueño le hace preparar un carro así para que lo lleve a su estancia, Dalman decide comer en ese lugar para agregar un nuevo hecho a su vida que estaba en este momento disfrutándolo mucho porque estaba volviendo a su vida normal después de tanto sufrimiento. En el comercio, en el almacén, había unos muchachos comiendo y bebiendo que estaban ya medio oscurados y también había un gaucho así bien de campo y él pensó que de esta gente ya no solo quedaba sino en el sur. Mientras oscurecía al lado de una ventana, Juan Dalman comió sardinas y también el patrón le llevó carnazada y todo esto lo acompañaba con un vaso de vino. También se fijó que los tres jóvenes que estaban en la mesa aparte comiendo eran tres, dos peones y uno con rasgos más achinados y de repente sintió un leve roce como que algo le había caído cerca de su vaso. Bueno, y ahí en ese momento sin darle mucho hincapié al hecho abre su toma de las mil y una noches para seguir leyéndolo sin embargo le cae otra pelotita más y esta vez se escucha a los peones riéndose a lo que él decide salir nomás inofensivamente para tomar el carruaje e irse de ahí sin embargo el jefe de ahí de la estación le dice que no, que espere un poco, que no se vaya y le dice con estas palabras señor Dalman, no les haga caso a esos mozos que están medios alegres pero esta vez eso sí lo hizo enojar y darse cuenta de la gravedad de la situación porque ahora este insulto que le están haciendo a los peones a él ya no era si una persona desconocida sino que el dueño del comercio lo conocía entonces su propia persona iba a quedar mal parada y quizás la gente iba a empezar a hablar mal de él porque no se defendía entonces él decidió ahora encararlos de esta forma él va hacia la mesa de los peones y le pregunta qué quieren a lo que la persona, el joven con rasgos achinados se para y le empieza a gritar en la cara y tira un cuchillo al aire agarrando a lo sin que se caiga mostrando que quiere una pelea sin embargo el patrón les hace notar a los jóvenes que Dalman está desarmado y es aquí cuando el gaucho que está medio moribundo ahí durmiendo en una esquina le tira un cuchillo a Dalman invitándolo a pelear y de esta forma no le queda otra que enfrentarse a ellos al tomar el puñal al tiro se dio cuenta de que iba a morir y que esta arma no le funcionaría más que para dar un motivo a su muerte porque para defenderse le sería que asumir su signo sin embargo esto él lo aceptó porque cuando el gaucho le dio que es como un huaso, una persona de campo le da esta daga y como él piensa que este gaucho es propiamente del sur para él es una señal de que el propio sur le da esta invitación a pelear y que de verdad es una forma digna de morir además se da cuenta que cuando él estaba en el sanatorio pasando no tan mal él hubiera ofrecido 100% morir de esta forma que en un sanatorio entonces lo acepta sin temor y sino con mucha decisión de que esta era su muerte y morir en el sur en el lugar que él tanto amaba hubiera sido algo perfecto y el cuento termina así Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llenura es decir salen del lugar a enfrentarse ambos con el pañal en mano pero no se menciona si finalmente Dalman muere o no ya que la historia termina ahí y no se muestra la pelea y bueno ahora hablando del análisis de la interpretación de este libro Borges dice que se puede interpretar perfectamente bueno Borges que es el autor como una alucinación es decir que efectivamente Juan Dalman muere en el sanatorio y todo lo que sucede después es un pensamiento de cómo a él le hubiera gustado morir es por eso él acepta esta muerte de Kunal porque era la muerte efectivamente que él deseaba también se puede interpretar como una obra un poco autobiográfica porque el propio Borges tiene simbólogos con Dalman ya que por el lado en el caso de Dalman recordemos que al comienzo dijimos que por el lado de su padre su abuelo era alemán y por su madre era argentina no criolla en cambio en el caso de Borges por su madre el abuelo era inglés no alemán pero europeo pero en el caso de su padre también era un criolla argentino y además participó en las guerras de civiles de Argentina así que también esto guarda similitud es más también el propio Borges tuvo un accidente en la escalera donde tropezó, se golpeó la cabeza y el contagio o estuvo a punto de montaer septicemia estuvo con fiebre y alucinando por muchos meses en un hospital misma cosa que le pasó a Juan Dalman así que bueno eso por el análisis y resumen de este cuento El Sur de Luis Borges ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!